Hola, hola, pues muy buenas tardes para todos los seguidores que tenemos a través de este canal, venimos a hacerle otro nuevo pasatiempo, nosotros aquí siempre mostrando linduras de paisajes, porque miren cuando termina todo eso ya, la naturaleza, ya que ya empezó a llover, bueno, que ya se calmó el agua, de verdad, dicen que tiene una gran seca usted, así dicen, verdad, si, dicen que para los que ya tienen la milpa grande, ya tienen el otro, a veces nos van a perder, pero las que están chiquitas van a perder, pero nadie se puede poner contra la voluntad de Dios, eso sí, así es, es lo principal, bueno, pues aquí venimos nuevamente a mostrarles otro oficio que nosotros vamos a hacer el día de hoy, pero yo veo que las chicas por allá andan buscando las piedras, ellas se andan rebuscando ahorita, sí, ellas se andan rebuscando, Claudia anda molesta porque el negro le fue infiel, sí, nos falló el negro ese, ¿o no, Claudia? Bien, ¿cómo te sentís? Enojada, ¿por qué enojada? Encachimbada, ¿cómo? Encachimbada, ¿por qué encachimbada? Palabra salvadoreña, ¿qué le vas a decir cuando lo veas? Que ya no lo amo, ¿algo más? Que se vaya de mi vida, ¿para siempre? Para siempre, ¿y el niño que viene en camino? A los días van a estar llorando, no, ya no, no, luego se los voy a meter a otro, ¿qué opina usted, Lulú, de eso? A ver, no, no hay problema, es que se arreglen entre paredes, pobre negro, a mí no me la hace, no, mentira, pobrecito, anda haciendo cosas importantes en la vida de él, dijo él. Pues estas chicas se las van a arreglar para cocinar sin ninguna comodidad aquí en el campo, como pueden ver no es ni leña buena sino que varitas buscando piedritas y todo y pues a ver como les va a estas hermosas chicas en esta serie de videos aquí en el campo ya tuvieron pues el honor verde y el gusto de verlas en la playa y ahorita pues ya están en el campo arreglándose las picadas de los mosquitos no hay si no que te estaba como enjuagabas la olla por ahí estaba encendedor dile no encendedor ahí está debajo no lo haya y ahí está la bolsa nada me lo había visto vos te quedas y la brina nos cuesta con el negro aquí nos cuesta la brina nos cuesta la brina no nos dejaban nos cazaban una cajita de fuego entonces que es lo que vamos a preparar ahí claudia la brina no nos cuesta no es una cajita de fuego que es lo que vamos a preparar es una cajita de fuego y si no es una cajita de fuego 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 si porque siempre se recuerden que todo lo que hacemos es por y para todos nuestros suscriptores que están ahí pendientes de nosotros de cada video verdad exacto deja su comentario también se le ibas a desinflar también me asusta pude tapar bien la botella entonces claudia ya está partiendo las tortillas a la mitad y pues ya las tiene finamente cortadas entonces si pues por eso y que han dicho? nadie estoy ubicado entonces hasta las vacas ahí te saludan escuchaste? claudia bastante delgaditas creo yo será que te vas a dar la misión? vas a demostrar entonces si haces eso? es que sos una mujer guerrera y el hombre que te tenga va a ser el más feliz del mundo porque no se va a morir de hambre no pero si no pasas esa prueba pobrecito yo me quedo asustada porque yo no había hecho eso en serio? si pero la tortilla tiene que ser más gruesa y con pancita así como la he hecho una si? tamaludas como de fincas son las perfectas para eso o también para las que quedan infladitas si? yo tengo esa maña que yo cada vez que he hecho una tortilla la volteo y que es lo que dicen esa que el leñito? no pues dicen bueno cuéntenos porque nosotros nos dejaron en duda rica tortilla salvadoreña con estas hermosas chicas mi mamá me dijo la vez pasada que cuando uno se le inflan las tortillas porque uno puede tortear dice porque de que uno la voltea al lado del lomo y después al lado de la cara al lado de la cara se infla se pone puro sapito pero y mami que es cuando uno puede tortear y otros dicen otras cosas si? como que? quítale lo vulgar si tiene es demasiado malo es que la mera verdad uno no puede comparar una tortilla con otra no no pues ya estuve ya dejémoslo ahí con eso eso era todo lo que necesitamos oír? escuchar? es igual en face dicen que decir tortillera en face es malo para face si? te quitan la cuenta tortillera en un comentario algo es malo lo agarran como que esta diciendo una mala palabra si y peores dicen la gente esas tortillas porque no se inflaron no porque no es que estas ya las hacen solo para comerse yo en el trabajo donde yo estaba antes las tortillas y era el poquito mas que agarraba y siempre me inflaban si? y a usted se le infla la tortilla? a mi si se le infla la tortilla a mi se me infla bastante y a usted Claudia? si ya vio la niña mariluz si se le infla tambien entonces porque no vienen asi? yo no he visto ahora en la mañana si? no es que como el detalle es que nos ibamos a juntar temprano verdad? entonces a usted que le agarró la tarde ellas empezaron a grabar ellas solas y pues fueron a a hacer tortillas verdad chicas? pero para la proxima ahí Dani torteando en vivo me he echado la misión mira bicho si la verdad tu futuro esposo cuando tengas no se va a aburrir con lo mismo siempre le vas a variar el platillo ahí en la cocina pues si lo vas a mantener bien lleno de amor como le voy a decir Dani? como le voy a decir? ay tío le acabo de decir i love you baby no no lo otro cual era pues? martesera asi nomas? con cariño amor y ternura vos como le vas a decir a tu esposa para que no se te vaya a hablar bueno el que quiera estar conmigo pues si se va a estar conmigo si en uno no lo tende bien el otro lo tende bien si quiere que come sino que tampoco se vaya a comer a otro lado si comedor no es digale pero uno se va si le dicen asi esta que agarran al suave ay ya estas defendiendo bicho todo pachito rio bicho eso que este solo no quiere decir que no pueda con ustedes tres chicas va ubiquense yo estoy ubicado y entonces pues hemos llegado al final de este hermoso video con estas hermosas chicas aquí arreglándoselas para cocinar en el campo y la invitación para que no se pierdan el siguiente video pues ya cuando vea claudia ya esta echando las tortillas pues si ella sabe lo que va a hacer si entonces nos despedimos nosotros vamos a ver verdad nos despedimos chicas y espero que esten pendientes con el proximo video quédense para que vean como nos queda a nosotras el almuerzo el almuerzo creo que es cena creo que es cena nos despedimos entonces con sabor a tortilla niños